El extremo 4 si no me equivoco fue el más fuerte porque tenía que estar corriendo y dándole y dándole y el que más me gustó fue lo de los abdominales que fue el circuito número 2 La verdad estoy muy agradecido por la organización por este evento el ejercicio que mucho más me gustó fue el de resistencia Me pareció que la mejor actividad fue la del King Boxing porque demostramos nuestra resistencia y nuestras ganas de seguir esforzándonos para completar en el cuadro de primera finalista Esta prueba deportiva estuvo fantástica me dio una lección a mí imagino que el resto de mis compañeros aparte de que siempre tienes que tener una buena actitud física Gracias por ver el video